A través de las redes sociales se dio a conocer que en Querétaro andaba un toro suelto simple. Este miércoles 5 de agosto por la mañana se dio a conocer esta noticia. Protección Civil atiende el reporte de un toro atropellado que lamentablemente se trataba de este mismo que se había hecho viral en las redes sociales. Una movilización de cuerpos de emergencia se registró esta tarde en Paseo Constituyentes en la ciudad de Querétaro cuando un toro que se escapó de la plaza de Toro Santa María fue embestido por un taxi. Elementos de Protección Civil del municipio de Querétaro atendieron el reporte sobre un animal suelto en carriles centrales de Paseo Constituyentes a la altura del Club Campestre que fue impactado por un vehículo. A través de su cuenta de Twitter informaron que en el lugar se registra carga vial de consideración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es así como muchos usuarios de redes sociales no daban crédito a lo que veían un toro suelto en la ciudad de Querétaro que lamentablemente terminó en este accidente con el taxi de aquella ciudad.